Hola que tal, mi nombre es Heriberto Gerardo Torres Guzmán, estudio en la preparatoria UBAC-ZACAPU y hoy les voy a explicar algunas integrales. La primera integral que vamos a resolver va a ser una integral directa que va a ser la integral de 8x cúbica delta x. Lo primero que vamos a hacer va a ser separar y vamos a pasar primero el 8 integral x cúbica delta x. El segundo paso va a ser buscar en nuestro formulario alguna fórmula que nos pueda ayudar. La que vamos a ocupar va a ser la de n más 1 sobre n más 1 más c. Entonces vamos a poner 8x cúbica más 1 más 3 más 1 más c. El siguiente paso es resolverla. 8x cuarta entre 4 más c. Y el siguiente paso por último va a ser dividir el 8 entre 4 el cual nos va a dar un 2x cuarta más c. Y ese sería nuestro resultado. La siguiente que les voy a explicar va a ser una integral algebraica que va a ser integral paréntesis 3x a la quinta más 4 x cúbica menos 7 se cierra paréntesis delta x Empezamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser separar los términos. Primero vamos a poner el 3 integral x quinta delta x más más 4 integral x cúbica delta x menos 7 integral delta x El siguiente paso que vamos a hacer va a ser buscar nuestro formulario alguna fórmula que nos pueda ayudar y otras vamos a volver a utilizar la de n más 1 sobre n más 1 más c Entonces 3 x 5 más 1 sobre 5 más 1 más 4 x cúbica más 1 y abajo 3 más 1 menos el 7 ya que el 7 no tiene nada pasa igual más c El siguiente paso que vamos a hacer va a ser resolverla va a ser 3 x sexta 6 abajo más 4 x cuarta sobre 4 menos 7 x más c y por último va a ser dividirlo que aquí me daría en el primero 3 entre 6 da 2 x sexta más 4 entre 4 da 1 entonces no podemos poner el 1 entonces sería x cuarta menos 7 x más c este sería nuestro resultado de nuestra segunda integral la siguiente integral que les voy a explicar va a ser integral por caso aquí está vamos a utilizar integral de tangente a la 16 paréntesis en el paréntesis 25 delta x vamos a empezar primero que nada tenemos que que ver cual va a ser la u nuestra u va a ser 25 x y nuestra v va a ser tangente de u el primer paso que vamos a hacer va a ser encontrar por donde vamos a empezar que va a ser el 25 y entonces vamos a para llegar al 16 vamos a hacer de 14 12 10 8 6 4 y vamos a acabar en el 2 entonces las vamos a tener que separar en varias partes vamos a empezar lo primero que vamos a hacer va a ser 1 sobre 25 integral de v a la 14 menos 1 entre 25 integral de v a la 12 delta v más 1 sobre 25 integral de v a la 10 delta v delta v 1 sobre 25 integral de v a la 8 delta v más más 1 sobre 25 integral de v a la 6 delta v menos 1 sobre 25 integral de v a la 4 delta v y por último 1 sobre 25 integral de v a la 2 delta v este es el primer paso separar ya que las tenemos separadas vamos a utilizar otra vez nuestra fórmula n más 1 tanto arriba como abajo y al final vamos a ponerle el más c porque es muy importante siempre utilizarlo entonces vamos a comenzar a a resolverla entonces va sería 1 sobre 25 b 14 más 1 14 más 1 menos 1 sobre 25 b 12 más 1 12 más 1 más 1 sobre 25 10 más 1 10 más 1 menos 1 sobre 25 8 más 1 8 más 1 más 1 sobre 25 6 más 1 6 más 1 menos 1 sobre 25 4 más 1 4 más 1 más 1 sobre 25 2 más 1 2 más 1 me faltaron aquí las v entonces le pongo v porque me lo salté entonces el siguiente paso ya sería resolverlo entonces sería 1 25 v a la 15 abajo 15 el siguiente sería menos 1 25 v 13 13 abajo 1 sobre 25 v 11 11 menos 1 sobre 25 v 9 9 más 1 sobre 25 v 7 7 menos 1 sobre 25 5 5 más 1 sobre 25 3 3 3 ya acabamos el siguiente paso el siguiente paso va a ser multiplicar el 25 por el 15 que viene abajo ese es el siguiente paso que vamos a hacer aquí voy a utilizar otra hoja al revés al revés de la que ya teníamos para seguir nuestro nuestro caso hasta ahí vamos hasta ahí vamos entonces sería 25 por 15 sería b a la 15 375 menos menos 25 por 13 sería 325 entonces sería b13 sobre 325 más b11 que sería 275 275 el siguiente el siguiente sería el b9 que sería 225 225 más el b7 que sería 275 275 más 275 el b5 que sería 275 275 que sería el siguiente el b a la 3 75 ahí vamos hasta ahí vamos vamos bien ya los ya los multiplicamos el 25 por el por el que teníamos acá abajo y fue el resultado que nos dio ahorita solo tenemos ya el exponente de arriba y el resultado que nos dio acá abajo el siguiente paso que vamos a hacer va a ser utilizar nuestra v ya ponerle tangente de u a la 15 ese es el siguiente paso entonces el siguiente paso vamos a ponerle tangente de u a la 15 sobre 375 menos tangente de u a la 13 sobre 325 más tangente de u 11 275 menos tangente de u a la 9 225 más tangente de u a la 7 175 más tangente de u a la 5 a la 5 125 menos tangente de u a la 3 que sería 75 ese es el siguiente paso y por último paso sería la u ponerle lo que vale que lo que vale la u que al principio dijimos cuando lo sacamos la u vale 25x es lo último que nos falta y acabaríamos con eso que sería igual tangente paréntesis no tangente a la 15 25x se cierra paréntesis entre 175 y así serían todas tangente a la 13 25x 325 más tangente 11 25x sobre 275 menos tangente 9 25x 25x 225 más tangente u tangente a la 7 25x 175 más tangente 15x 25x 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 tangente a la 3 25x se cierra sobre 75 y eso sería todo ese sería nuestro resultado y ahí está resuelta sería todo este nuestro resultado todo esto todo esto y esto entonces aquí está nuestro integral por caso que utilizamos ese sería nuestro resultado y utilizamos la fórmula n más 1 la siguiente la siguiente que vamos a resolver va a ser una integral por partes aquí está que sería integral sen x el algoritmo natural entre paréntesis cos x se cierra delta x aquí lo primero que vamos a hacer va a ser determinar la u que nuestra u sería el algoritmo natural cos x ese sería nuestra u y nuestra delta u sería 1 cos x menos sen x ese sería nuestra delta u nuestra delta v sería integral de sen x delta x nuestra v sería menos cos x y nuestra delta v sería menos sen x cos x al final así sería nuestra delta v al final entonces aquí lo que vamos a hacer ya va a ser resolverla sería menos cos logaritmo natural cos x más integral cos x y vamos a utilizar nuestra delta u que sería menos sen x cos x delta x ya vamos a tratarla de hacer más chiquita por lo que nos quedaría menos cos x cos x aquí vamos a eliminar el logaritmo natural este es el que vamos a eliminar menos más por menos menos integral de sen de sen x delta x por lo que nuestro resultado sería menos coseno de x logaritmo natural de cos x más cos x más c este será nuestro resultado final y por último vamos a explicar una integral bajo la curva esta que sería calcular la parábola bajo la curva de la parábola y igual x cúbica la x 1 va a ser 1 y la x 2 va a ser 4 entonces ponemos integral vamos a utilizar el 1 el 1 sería aquí abajo y el 4 sería acá arriba x 3 que es nuestra x 3 va a ser nuestra y delta x es muy importante acordarnos que vamos a poner en todo delta x siempre bueno la mayoría de veces después ya la empezamos a resolver vamos a utilizar la fórmula de n más 1 nuevamente que sería x cúbica más 1 más 3 más 1 y le vamos a poner el 4 y la 1 entonces resolvemos x cuarta sobre 4 4 no nos acordamos siempre de ponerlo entonces aquí que el siguiente paso va a ser primero utilizar uno y después utilizar el otro que aquí sería primero voy a utilizar el 4 sería 4 porque vamos a sustituir vamos a sustituir la x entonces ahí va a llegar el 4 4 a la cuarta sobre 4 y menos el 1 ahora voy a utilizar el 1 en lugar de x a la cuarta sobre 4 esto sería igual 4 a la cuarta sería 256 sobre 4 menos 1 a la cuarta me daría 1 a la cuarta esto sería 256 entre 4 serían 64 menos 1 cuarto equivale a 0.25 entonces sería 64 menos 0.25 igual a 63 punto 75 unidades cuadradas es muy importante acordarnos que siempre vamos a poner unidades cuadradas y ya después de esto ya podemos graficar y aquí sería nuestro resultado 63 punto 75 unidades cuadradas pues ya acabamos nuestras integrales ya las resolvimos espero les haya quitado algunas dudas muchas gracias gracias